Paz y Amor Para poder dar una solución al conflicto a tratar entre ustedes dos Mi nombre es Susana Guerra, voy a ser la conciliadora en este caso Estamos por un lado con la señorita Flor Mira Chávez Representante de la Asociación de Agricultores Chepen Y la señorita María Espinosa, representante de la cadena agroindustrial CENVIEX Primero les voy a pedir su DNI Correcto, les estoy entregando unos formatos Por favor, fírmenlos Y pongan su huella digital Gracias Correcto, ahora preguntarles si alguna vez han estado en un centro de conciliación Correcto, un centro de conciliación sirve para poder dar una solución efectiva y rápida A un conflicto como el que tienen ustedes Sin tener que acudir a instancias judiciales Vamos a proceder de la siguiente manera Voy a escuchar a cada una sobre cómo se originó este conflicto Y una posible solución Les voy a pedir que cuando tengan la palabra Se dirijan de manera respetuosa Empezamos con usted señorita Chávez Buenas tardes El motivo que nos lleva a la presente conciliación Es debido a que aproximadamente hace 5 meses La asociación de agricultores adquirió Realizó una gran compra de semillas de alcachofa De la empresa CENVIEX Y pasado el tiempo necesario para la producción de frutos de estas semillas El 30% de las semillas no generó ningún fruto Viéndose así afectados los agricultores Con sus clientes internos Así como también del exterior Es por ello que Estamos solicitando una indemnización por daños y perjuicios Cuyo monto asciende a 500 mil dólares Correcto Señorita Espinosa Correcto En nuestro caso Vengo en representación de cadena agroindustrial Semillec Nosotros estamos conscientes De la pérdida de parte de su empresa También estamos analizando De que los 500 mil dólares que ustedes piden Es un monto excesivo De acuerdo a la experiencia que tenemos en agro El monto que nosotros podemos responder Es de 250 mil dólares Adicionalmente a ello Nosotros estamos dispuestos a entregar una cartera de clientes Para que ustedes puedan seguir gestionando las ventas Correcto Señorita Chávez ¿Qué le parece la propuesta que ha hecho Semillec? Bueno, en mi calidad de representante de los agricultores Lo que necesitaría es transmitirle estas propuestas Por lo cual pediría tiempo Y que programemos una nueva reunión Para poder traerles una respuesta ¿Eso es de acuerdo? Correcto Entonces estaríamos programando una nueva reunión Para este miércoles 5 de mayo A las 4 de la tarde ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, sí Entonces nos reunimos Buenas tardes Mi nombre es Tania Barcaya En este día yo seré la consideradora Venimos hoy día a escuchar las respuestas respectivas A las propuestas dadas por ambas partes Daremos pase a la señorita Florina Chávez Buenas tardes Se transmitió la propuesta planteada por la representante De la empresa Semillec a los agricultores Misma le consistía en dos puntos Uno de los puntos fue el programa de negocio Con la cartera de clientes Un punto que fue aceptado por los agricultores Y respecto a la indemnización Si bien es cierto Nosotros pedimos 500 mil dólares Se ha hecho una re-evaluación Y los agricultores están dispuestos a aceptar Un monto de 300 mil dólares Ya, bueno Señorita María Finosa Ha escuchado la respuesta de los agricultores de CHP ¿Usted qué diría? En vista de poder llegar a una negociación Ya definitiva Bueno, las personas de la empresa Están escuchando toda la información Les transmitiendo Y bueno, están conformes No tenemos ningún inconveniente En lo que nos interesa en sí Es poder seguir teniéndolos a ustedes como clientes Y poder cuidar la imagen de la empresa Y poder cuidar la imagen de la empresa Bueno, llegando a un acuerdo A ambas partes Procederemos a redactar el acta Para que firme Y procedamos a una resolución de este conflicto Que llegó a un acuerdo favorable para ambas partes Sí, estoy concluyendo A un acuerdo favorable para ambas partes Sí Gracias, gracias Gracias, luego Gracias, luego Gracias, luego Gracias, luego Gracias, luego